¡Vamos! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Vamos! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos! ¡Brinda! ¡Y baila! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Arrivit! 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 ¡Todo bruto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Brinda! 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 ¡Ay baila! ¡Prepárate! ¡Vamos a ir! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Para el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Brica! ¡Let me see you jump! ¡Brica! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡No, no, no! ¡Beta ser yo jump! ¡Haiya! ¡Eve goti yo! ¡Haiya! ¡Eve goti yo! ¡Ahí baila! ¡Venga! ¡Ahí vaya! ¡Vamos a un mundo! ¡Vamos a un chão! ¡Vamos a un mundo!